Dice así Pero mi dicha fue corta Porque a ella no le importa Que no me quede más tío Sale solo pa' la calle Regresa tarde infección Por el exceso de tramos Se acuesta y queda rendido Y yo contemplo con lástima Es lo que se ha convertido Y aunque me mire dispuesta Ni por eso se da cuenta Que yo quiero el sumarillo Que me acaricie y me cumpla Como fue lo prometido Que me aburruque con fuerza Cada vez que me deprío No va a pasarme las noches Encalándome sus rodillas Lo que roga es dejarme unos pasos Por la cabeza para decir a serio Se va a recordar